Que te alejes los pensamientos que a mi me matan Y si me quieres partir el alma cuando te miro Yo soy tu sombra, soy tu calor y soy tu esperanza Por eso cada paso que doy estaré contigo Desde yo viva te estoy queriendo comprender Un testamento y estoy haciendo hacia ti un favor Desde yo viva te estoy queriendo comprender Un testamento y estoy haciendo hacia ti un favor Yo voy a estar parada siempre por mi Para que sepas que yo si soy de buen corazón No sufro tanto, vive contento y vive feliz Y pon cuidado en esta parodia que dice así Hay todo lo que yo trabaje Todo es para ti Tú eres quien tiene derecho Todo es para ti Lo que guardo aquí en mi pecho Todo es para ti Este amor que es lo más grande Todo es para ti Hay todo lo que guardo aquí en mi pecho Todo es para ti Este amor que es lo más grande Todo es para ti ¡Ai, mi amor que es lo más grande! ¡Vamos, Nicolás Herrera! ¡Ecotor al maestro! ¡Vámonos, Nacho! ¡Vámonos, Nacho! Y te juro pa' mi mamá que te quiero mucho Y se equivoca el que esté pensando que no es así Que yo no puedo olvidarte a ti ni por un minuto Y lo que pasa es que ya no puedo vivir sin ti Que te yo viva te estoy queriendo compre decir Un pensamento y estoy haciéndote a ti un favor Que te yo viva te estoy queriendo compre decir Un pensamento y estoy haciéndote a ti un favor Soy yo para estas amparadas siempre por mí Para que sepas que yo sí soy de buen corazón Nosotros tanto vive contenta y más feliz Y con cuidado en esta parodia que dice así Y todo lo que yo trabaje Todo es para ti Tú eres quien tiene derecho Todo es para ti Lo que marco aquí en mi pecho Todo es para ti Este amor que es lo más grande Todo es para ti Yo te doy mi corazón Todo es para ti Yo te doy toda mi vida Todo es para ti Marenita consentida Todo es para ti Yo te doy mi corazón Todo es para ti Yo te doy mi corazón Todo es para ti Yo te doy toda mi vida Todo es para ti Marenita consentida Todo es para ti, ay tú eres mi corazón Todo es para ti, ay yo te doy mi corazón Todo es para ti, yo te doy toda mi vida Todo es para ti, paradita consentida Todo es para ti, yo te doy mi corazón Todo es para ti